La historia comienza mostrándonos a Mitsumi, una brillante chica de secundaria que se ha mudado a la gran ciudad, tratando de aspirar a un futuro mejor con un puesto de gobierno. Ella viene de un lejano y humilde pueblo con muy pocas personas, por lo que su personalidad es bastante directa o simple. Llega a estudiar a Kyoto, pero como es nueva en la ciudad, termina perdiéndose en el tren. Pensando que había arruinado todo, decide deprimirse. Pero por suerte se encuentra con Shima, un alto y hermoso chico de ciudad que va en la misma escuela. Este termina ayudándola. Así es como inicia su vida como estudiante de ciudad, con un montón de nuevas experiencias que le depararán en el camino. Skip and Loafer es un manga del 2018, que aunque les parezca lejano es ya hace más de 5 años. No sé qué demonios pasó en la pandemia, pero ya pasó mucho tiempo. En esta temporada ha conseguido una adaptación a anime, y personalmente yo no pensaba seguir este anime. La primicia no me parecía algo atractiva, diría incluso que ordinaria, al menos en los mangas de este estilo. Pero como es costumbre, decidí darle una oportunidad, encontrándome con una grata sorpresa. La historia gira alrededor de una chica de campo, Mitsumi. Es básicamente la encarnación de la simpleza. Muchas veces eso le puede jugar en contra, por lo que le falta experiencia y tiene una gran variedad de personalidades o situaciones diferentes. En el campo todo es mucho más simple. Al no ser tantas personas, tampoco había mucho que excluir a nadie. O simplemente decían las cosas como lo pensaban. En la gran ciudad, llena de prejuicios, parece que las cosas no son así. Por lo que termina envuelta en malos entendidos gracias a sus raros comentarios. Por suerte, logra toparse con diferente tipo de personas. Algunos parecen intentar desplazarla o aprovecharse de su ingenuidad. Y también, claro, personas de buen corazón que intentan ayudarla. Aquí tengo que aclarar un punto. Y es que cada personaje es mucho más de lo que aparenta en su primera impresión. A lo largo de los capítulos vamos a ir viendo por qué son como son. Y cómo Mitsumi termina influyendo en sus vidas llenas de complejidad o historia. Por así decirlo, todos los personajes ya están construidos con historias de origen brutales. Los cuales analizan o sobrepiensan cómo alguien como ella podría esconder algo. Cuando en realidad ella es muy ordinaria. Y no lo digo en el mal sentido. Sino que en el sentido de que ella es justamente ella. No necesita esconder sus defectos ante los ojos de los demás. Guardarse sus resentimientos contra las personas. O simplemente ella quiere buscar cómo resolver los problemas. Algo que contrasta con todas las personas y principalmente Shima. Quien pareciera por así decirlo un joven apuesto de manual. Pensaríamos que es la propuesta amorosa perfecta para la protagonista. Aunque aquí tengo que advertirles que la mayoría del manga. Si no es que casi todo el manga. No trata de romance. Es un slice of life o un historias de la vida. Por lo que el romance es casi totalmente secundario o terciario. Así que no esperen muchos progresos en las relaciones. Él siempre sonríe ocultando algo. Pero en realidad Shima termina interesado de esta chica exactamente por lo que había dicho antes. Y es que es bastante ordinaria. Una persona 100% genuina que no parece intentar mentirle. Sabe que si está con ella no habrá problemas. No lo juzgará y entenderá las cosas de manera mucho más naturales. Y es muy bueno ver relaciones de personaje tan naturales. Así es como podemos ver cómo la simpleza de Mitsumi va influyendo poco a poco en la vida de cada personaje. Y ojo, tenemos muchos tipos de personajes. La Yaru hermosa que por su apariencia esperamos que sea un arquetipo mala onda. Pero al final es una buena persona juzgada simplemente por su forma de vestir. La chica que se ve inocente pero en realidad pareciera malvada. Aunque luego en realidad es que ella era una persona muy prejuiciosa a causa de que lo desplazaron antes. Y su vida la ha construido tal y como es. Literalmente te muestran cómo es que son por la vida que llevaron. En serio, el anime en su simpleza inicial esconde muchísimos rasgos genuinos o reales. No es que atimen crear personajes que alguna vez has conocido. Y no es tan simple como en otros animes donde dices a Simón yo soy ese. Soy como esa morra que molestaban en la escuela. No, 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 no. El anime no es solamente un hoy yo soy ese. Es también un oh, conozco a esa persona. O he vivido con alguien como él. He hablado con ese. Personas así o amigos que han tenido problemas. Las situaciones que viven los personajes no tienen que ser súper extraordinarias o fuera de lo comunes para entenderlas. Es más, diría que a menos que veas en un ranchito allá abandonado por Dios. Ya conoces la mayoría de cosas que pasarán en esta historia. Mitsumis no ven la ciudad. Por lo que están tratando una paisana con muchísimas cosas modernas. Las cuales no conocía o no estaba acostumbrada. De alguna forma es divertirse en la ciudad. Mientras que ella les muestra que esta vida ajetreada de ir para un lugar y al otro también puede ser un problema. Detenerte en algún lugar para carecear un gato o simplemente apreciar la puesta de sol. En pocas palabras, la historia y personajes se sienten cercanos. Lo mejor de estos casos en realidad es encontrar un balance. Y Mitsumis ayuda a que también lo encuentren. Y a diferencia de otras series donde un personaje llega y empieza a solucionar la vida a todos los demás. Ella también tiene problemas o muchas cosas que aprender. Por lo que todas las situaciones terminan siendo recíprocas. O sea, ella va a enseñar parte de lo que sabe y a lo que está acostumbrada. Y todas las demás personas también le van a aportar un poquito en su vida. Claro, quedarse obviamente con lo mejor de ambos mundos. Un slice of life puro y duro. Que poca gente le está prestando atención. Y es una lástima. Seguramente este video le va a ir fatal por el hecho de que ando recomendando un anime tan simple. Pero es que en la simpleza siempre se esconde la hermosura. Claro, hay diferencia entre simple horrendo y simple fantasioso. ¿Alguna vez te has fijado en lo fabuloso que es sin darte cuenta la gran cantidad de facilidades que tenemos todos comparados a otras personas? Bueno, estoy seguro de que aquí muchos somos de Latinoamérica, de recursos humildes. ¿Pero se imaginan que si todos viviéramos en una ciudad de la tan modernizada? Ah no, espera, que en esos lugares hay muchísima contaminación, tráfico y peligrosos y... Olviden todo lo que dije. Lo importante es la belleza de esos pequeños momentos. Exactamente, no piensen en las cosas como yo lo hago. En no pensar demasiado puedes encontrar la diversión como la tonta inmensa de Mitsumi. ¿Sí o no, Michibola? Sumado a esto me ha tocado ver como la gente no le gusta en las series que simulan la realidad. La mayoría se alejan de estos animes o mangas que intentan simularla. Digo simularla ya que es casi imposible crear una historia entretenida y realista. Hay que añadirla aunque sea un poco de sazón o fantasía, ya que no todo se va a ordenar al pie de la letra. Pero sí, este tipo de animes son el claro ejemplo de un espantaotakus. Personalmente lo estoy disfrutando mucho. Y aunque termine esta temporada y no saquen una segunda, lo más probable es que pase al manga para saber cómo va la situación con los personajes. Si quieren verlo, se los recomiendo bastante. Solo que recuerden, esta es una simulación de la realidad. Lo más probable es que a la mayoría no les parezca tan entretenido o les guste, pero a los que les llaman la atención podría encantarle. Este review fue una review bastante corta y espero que les guste. Gracias por verla, me ayudan muchísimo si le dan like, comentan y lo comparten, ya que este tipo de videos no les va bien. Gracias por ver y nos vemos. Adiós. Bye. Chau. 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 Chau.